Si pudiera pedirle adiós a alguien, da por hecho que serías tú. No sé cómo logré, ni cómo te encontré, pero lo que sí sé es que siempre esperé a alguien como tú. Alguien que siempre estuviera ahí. Será la misma, yo te amo, así como eres tú. Solo te amo, así como eres tú. Si pudiera pedirle adiós a alguien, da por hecho que serías tú. No sé cómo logré, ni cómo te encontré, pero siempre busqué a alguien como tú. Como tú. Alguien como tú. No sé cómo logré, ni cómo te encontré. No sé cómo logré, ni cómo te encontré. No sé cómo logré, ni cómo te encontré.